Sí, lo que le propongo al director, al presidente de Sedalit, es que se entere de la formulación, de la evaluación del proyecto que viabiliza la tercera etapa de Chavimochic. Esta es una inversión pública-privada que tiene que devolvérsele al Estado cuando ya entre en funcionamiento. La inversión se calcula que podría ser 600 millones de dólares, más lo que ya se invirtió en la primera y la segunda etapa, se hace una sola cuenta, y eso tiene que devolverse mediante la tarifa del pago del agua, tanto por los agricultores como por las amas de casa, y también por la venta de tierras. Tierra de acá casi no hay para vender porque todo ya lo tienen las azucareras y los privados en Chicama, pero por la tarifa del agua es la principal fuente para repagar esa inversión que hace el Estado. Y esta inversión ya va a producir agua con un costo que ya es un costo casi estandarizado en los proyectos. Olmos cuesta hoy 0.70 centavos de dólar en el metro cúbico. Chavimochic ha propuesto más o menos entre 60, alrededor de 60 centavos.